María Aurora Pérez Rodríguez, de 60 años, en Linda Vista. Por favor, sáquenme de esta duda. Ayer estaba en el súper, y en la fila para pagar, atrás de mí había dos señoras platicando. Me llamó mucho la atención porque hablaban del programa, y una le decía a la otra que se corría el rumor, en los pasillos de Radio Centro, de que Adela es abuela de Manelic, y que por eso está ahí, este joven. ¿Es cierto? No, yo no tengo abuela. Imagínense. Aquí juegan con los parentes de una manera, pero sorprende. Está bien, mientras no nos localicen una casita blanca, que ya son palabras mayores. Anda, casita blanca. Edificio, departamento, ahí todo. Menos mal, nos dijeron bisabuela. Anda, necesito. Ya no le digas, madre. Pero, a ver, ¿cuál es el problema de ser bisabuela de alguien? A ver, dime. Al contrario, debe ser de enorme placer tener bisnietos, porque quiere decir que vives mucho. Sí, doña Sara García. Nuestros respetos. Guadalupe Sandoval, la verdad es que no importa a qué partido pertenezca el presidenciable. Una vez en la silla, la ambición por el poder y el dinero lo ciega, y el pueblo y sus ideales de campaña quedan relegados. No, yo creo que sí tiene proyectos, sí tiene deseos, sí tiene la intención de ser venerado, incluso cuando abandona el poder. Sí. Pero son las circunstancias. ¿Cómo se llama su hija? Son mil obstáculos los que entren, enfrenta a un hombre por más bien intencionado en la realización de su deseo. Hay presiones de todo tipo. Terribles. Económicas internas, económicas internas. Hay compromisos. Sí, y en la historia los vemos, quienes han hecho un buen papel, se han visto sujetos en ese momento a unas presiones terribles. Hay inercia de grandes poderes que permanecen ocultos, no están a la vista de todos. Son influencias perjudiciales, pero existen, se dan. No me acuerdo de un presidente que haya sido recordado con cariño en mi tiempo de vida. Al revés. Pues no, desgraciadamente no hemos tenido esa dicha. Y nos dan envidia a otros países que sí los han tenido. En el cono americano. De Chimalhuacán, Miguel Ángel Martínez Martínez, 59 años. Maneric, Adolfo López Mateo sí fue recordado con cariño después de su mandato y tuvo un regente inigualable, Ernesto P. Uruchurtu. Él consiguió las Olimpiadas para México. Fue el regente tan popular y tan querido que lo corrieron. No terminó. A menos que esté equivocado, pero creo que lo corrieron y no terminó. Con días sordas. Lo corrieron con días. Era su tercer periodo. Por eso, pero lo corrieron. Terminó mal. Terminó en una esquina. Apagado. Por intrigas políticas. Como un mueble. Lo hicieron a un lado y lo pusieron en un rincón. Además, yo dije, en mi tiempo de vida. Que no son pocos años tampoco, ni pocos presidentes. Si eres un nieto, debes tener como 20 años. Sí. Ay, sí. En mi tiempo de vida, sí, el último presidente estimado, más o menos aclamado, popular, que podía andar por la calle, sí, fue López Mateos. Sobre todo cuando vimos que durante el último periodo de su ejecución como mandatario, tuvo problemas gravísimos de salud, al grado de dejar en el secretario de la presidencia muchos de los asuntos más importantes. Aneurisma. Muy lamentable, sí. Pero todavía tuvo arrestos para dirigir brevemente el comité de organización de los Juegos Olímpicos, a su salida del poder. Sí, eran los últimos años en que se podía ver a un presidente en un noticiero en el cine sin que le chiflara. O en un estadio. O en un estadio. Porque, acuérdense, la rechifla en el mundial aquí, bueno. 58 años, Juan Pérez Jolote, de Xochimilco. Pero, Manelic y compañía le echan muchas porras a Adolfo López Mateos y no toman en cuenta lo que hizo a Otón Salazar, líder de los maestros, y Demetrio Vallejo, líder de los ferrocarrileros, a quienes mandó a Lecumberri por pedir mejoras salariales para sus compañeros. No, porque no fue perfecto. López Mateos también mató al dirigente agrario de Morelos, Jaramillo. Jaramillo. Pero se dice que mató. No hay una prueba porque no estuvo en la cárcel. Y yo no le eché porras, ¿eh? Cuidado. Vamos a empezar por escuchar bien. Yo no hablé de ellos. Ahora, yo solo dije, el último presidente que podía caminar por la calle y era aclamado y era popular fue López Mateos. Ahora, que haya hecho eso que dice y que haya metido a la cárcel a personas, pues, como todos los presidentes. Por eso mismo hablaba de los que yo conocí en vida y de los que yo he visto. Porque hablo de una reseña que no me voy a los libros y a los periódicos antiguos, porque no lo puedes saber. Es un pulso que solo te da el haberlo vivido. Que estén en una tienda parados comprando algo y que no les recuerden a su mamá. Lo de Rubén Jaramillo fue una cosa grave, pero no fue directamente de él, sino alguien que le hizo el favor y mataron hasta a una mujer embarazada y a toda la familia. Quisieron quedar bien con él. Ahora, él liberó a Vallejo y a Ciqueiros, no fue Díaz Ordaz. También. Díaz Ordaz los hubiera dejado ahí otro voto.